Uniformados municipales se encontraban realizando recorridos en la colonia La Loma, cuando en el cruce de la calle 68 Poniente y 15 Norte, ubicaron abandonado un automóvil Volkswagen Gold tipo taxi. Durante la inspección, a la unidad de alquiler en la cajuela se encontró el cuerpo desnudo de un hombre, quien luego de una revisión por parte de los paramédicos de Zuma, se confirmó que no contaba con signos vitales, aunque no se dio a conocer qué tipo de lesiones presentaba. Posteriormente, se registró una persecución por parte de las autoridades municipales, que permitió la detención de cinco sujetos, entre ellos un menor de edad, quienes estarían relacionados con el cadáver encajuelado, pero también con otras ejecuciones registradas en los últimos días en Puebla, capital. La noticia sin censura en CódigoRojo.mx, el portal de seguridad de los poblanos.